GAULA MILITAR GAULA MILITAR Valle se instala en Tuluá. Alcalde dispuso una sede propia desde la que operará por la seguridad del centro y norte del valle. Tuluá se encuentra dentro del mapa de riesgo por violencia en elecciones del 27 de octubre, según la MOE, vice secretario de Gobierno del Valle. Aumentan casos de violencia contra la mujer en Tuluá. Secretaría de Bienestar Social no da abasto en atención a las afectadas. Robinson González y varios candidatos al Consejo por el Centro Democrático se adhirieron a Yohairo Gómez Aguila. Marco Arbeláez hizo llamado a César Ariza. Por su parte, Ariza sostiene que no incurre en doble militar. En deportes, Tuluá tiene campeón panamericano en karate 2. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues el GAULA MILITAR Valle hace presencia a partir de hoy en Tuluá, con instalaciones propias para reforzar la seguridad en el municipio. El GAULA MILITAR Valle, ya con estas instalaciones acá en el municipio de Tuluá, va a tener un mayor despliegue a nivel departamental. Como todos sabemos, la ubicación de Tuluá es una ubicación estratégica, es el corazón del valle. Nos va a permitir desarrollar operaciones en el centro y norte del valle, con una mayor capacidad de reacción de nuestra unidad operativa. El GAULA MILITAR, en el día de hoy, está ocupando acá estas instalaciones que nos da la alcaldía de Tuluá. De tal forma que aquí se va a cantonar un personal de la unidad operativa, un personal de la unidad de inteligencia y un personal de la unidad de prevención, para desarrollar las diferentes líneas estratégicas que desarrolla nuestro GAULA MILITAR Valle. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación, entonces, que se empiezan a utilizar con los comerciantes, con la comunidad, para empezar a operar? Bueno, en cuanto a esta línea de acción, los GAULA MILITAR, tenemos la línea de emergencia 147, la línea de emergencia 147, es una línea que es un conmutador nacional, donde vamos a recibir todas las llamadas, donde la población que sufra algún tipo de evento relacionado con extorsión y secuestro, podamos escucharlo. No solamente extorsión y secuestro, porque recibimos también otro tipo de informaciones, y lo que hacemos es canalizarlos a las autoridades competentes, de acuerdo a la ubicación donde se esté presentando la anomalía. ¿Cuáles son los trabajos que ya se han podido realizar en Tula y la región? Bueno, acá, en lo que va corrido acá el presente año, desde este sector, desde este municipio, se han lanzado varias operaciones, de resaltar la desarticulación de una banda dedicada a la extorsión y el secuestro, en el municipio de Buga, donde se lograron tres capturas en una segunda fase, en una primera fase ya se habían adelantado otras tres capturas, asimismo se han desarrollado cuatro operaciones anti-extorsión, con resultados tangibles, donde se capturaron personas recibiendo dineros, y asimismo se han frustrado durante los últimos 15 días, donde ya, por así decirlo, ya estaba desplegado todo nuestro personal, se han frustrado aproximadamente 20 extorsiones bajo las diferentes modalidades. El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, dijo que con la entrega de las instalaciones al gaula militar del departamento, en el corazón del valle, se trabajará en mejorar las condiciones de seguridad de los tulueños. Pues realmente emotivo, pero también de un impacto y de un beneficio muy grande para la población, no solamente de Tuluá, sino del centro y del norte del valle del Cauca. Tener la posibilidad de que el municipio le entregue esta casa al gaula militar del departamento, pues es algo que fortalece la seguridad y la convivencia ciudadana, y genera, entonces, esa articulación de las diferentes entidades del Estado para trabajar en procura de mejorar las condiciones de seguridad y, por supuesto, seguir trabajando en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente. Usted ha dicho, alcalde, en su discurso, de que precisamente con la presencia del gaula militar, ya está el gaula de la policía aquí, espera que no se sigan repitiendo hechos del pasado en los que muchos comerciantes y empresarios debieron abandonar la ciudad. Así es, es que definitivamente en el tema de seguridad no se puede ceder un centímetro, porque cuando hemos despidado un poco el accionar, comienzan a presentarse nuevamente casos de exorción, de conatos de intimidación a los comerciantes, a los empresarios, aumento de homicidios, y entonces nosotros decimos, cada día hay que seguir fortaleciendo, viendo entonces el apoyo a las instituciones que brindan la seguridad, a las Fuerzas Armadas, a la Policía, al Ejército, a cada una de las instituciones que brindan ese apoyo para poder trabajar en procura de que esas condiciones de seguridad se puedan mantener. Por supuesto, al CTI, a la Fiscalía, a los cuerpos de inteligencia, que son los que permiten hacer ese trabajo que lleva a las capturas de las personas que actúan de manera delictiva, y nosotros pues tenemos esa responsabilidad, lo decía, hay que actuar como Estado, y como Estado somos todos, las entidades del orden ejecutivo y las entidades que, como el Ejército y la Policía, hacen toda la seguridad armada, todo el apoyo del Estado mismo, en su capacidad de defensa y en su capacidad ofensiva, que sirve para proteger al pueblo colombiano. ¿Esta sede ratifica pues la permanencia del GAULA aquí en el municipio de Tuluá, que va a estar constantemente? Ratifica el compromiso de nuestro municipio para trabajar en el mejoramiento de las condiciones de seguridad, y por supuesto queremos que eso sea indispensable e importante para que se mantenga en nuestro municipio la sede departamental del GAULA militar, y por supuesto también seguir trabajando para que las demás instituciones que puedan desarrollar sus acciones desde el centro del Valle del Cauca, pues lo hagan a favor de nuestra comunidad vallecaucana. Señor alcalde, ¿cuál es ese mensaje que usted le da a todos nuestros héroes de Bicentenario? Ya que están desde la Casa GAULA, ¿cuál es la invitación que le hace a todo el pueblo de Tuluá para que asistan y denuncien ya que está el GAULA militar? Pues la verdad es que para ellos no hay sino honor y agradecimiento para todas las personas que han ofrendado su vida por mantener la libertad y el orden en nuestro país. Y nosotros lo que queremos es que esto se siga fortaleciendo, que todo este apoyo interinstitucional sea a favor de nuestro pueblo. Celebramos hace una semana los 200 años de la libertad de nuestro país, de la celebración de la batalla de Boyacá, en donde se da la conformación prácticamente de nuestro ejército colombiano y ese homenaje sentido hoy también se expresa en ese sentimiento que nosotros tenemos hacia nuestros héroes, hacia la policía, hacia el ejército, y hacia cada una de las personas que participan para proteger la honra, la vida, la dignidad, los bienes de nuestro pueblo colombiano. Alcalde, hablemos de las instalaciones, de las nuevas instalaciones del GAULA. Pues este es una casa, como una especie de edificio que fue adecuado precisamente para poder generar las condiciones que se requieren hoy para la operación. Yo conozco este tema desde hace ya varios años y sé la insistencia que ha tenido el ejército nacional, el GAULA, el ejército, para tener un sitio propio en donde se sientan cómodos, donde se sientan que están en su espacio. Y ellos han hecho un esfuerzo gigantesco porque conocía donde operaban hace ya varios años y realmente no generaba ninguna motivación de permanencia en nuestro municipio. Hoy, por lo menos, a través de las inversiones que se hicieron de la administración municipal, la adecuación de esta casa, la adecuación de este espacio, todo el apoyo institucional que nos pueda dar la gobernación del Valle del Cauca, pues sirve para que se genere también como ese sentido de pertenencia de parte de las instituciones y que se sientan en su casa, que se sientan cómodos en este espacio que fue adecuado en las mejores condiciones para que ellos puedan desarrollar sus actividades y puedan tener entonces incluso también el apoyo de los militares que hacen parte del GAULA del Ejército Nacional. Por su parte, el secretario de Gobierno del Valle del Cauca, Jesús Antonio García Micolta, habló sobre la incidencia de la presencia del GAULA militar para mejorar la seguridad y reducir el índice de violencia en el centro y norte del departamento. Es un logro relevante que hoy celebramos con mucha satisfacción por cuanto es una respuesta a un reclamo que venían haciendo tanto las autoridades como comunidades del municipio del centro del departamento del Valle del Cauca como consecuencia del creciente incremento de los delitos de extorsión y secuestro. He hecho el análisis de todo el comportamiento de criminalidad, estos delitos fundamentalmente a comienzos de este año han registrado un preocupante incremento y por eso es importante esta respuesta que nace como consecuencia de un consejo de seguridad que se celebró hace dos meses convocado por la señora gobernadora a los municipios del centro del departamento del Valle del Cauca y ante el planteamiento de esta necesidad, el señor alcalde, el doctor Gustavo Vélez ofreció las instalaciones en Tuluá y estratégicamente fue muy importante y resaltamos también que ha hecho una inversión significativa para adecuar de manera apropiada estas instalaciones para la operación del grupo GAULA en todo el centro del departamento del Valle del Cauca. Luego de esta entrega, secretario, ¿cuáles son los compromisos que queda desde la gobernación del Valle con este grupo de GAULA militar? A ver, tenemos además de unas tareas que son operativas de articulación y de apoyo, hay unas de tipo logística que consisten en una inversión que se va a hacer por parte del departamento por 26 millones de pesos para complementar la dotación que a estas instalaciones ya se ha hecho por parte de la administración municipal de manera que vamos a hacer una acción de complemento con el fin de que ellos estén en condiciones óptimas de operación. El día de mañana se ha convocado un consejo de seguridad aquí en el municipio de Tuluá, ¿cuáles son los principales temas a tocar? Sí, valga la oportunidad para recordar justo que mañana hay la convocatoria para el consejo de seguridad, 8 de la mañana, con el fin de hacerle seguimiento a unas metas que se han establecido de control de los fenómenos de criminalidad dentro de las estrategias del departamento del Valle del Cauca que hacen parte del plan estratégico, es convocar los consejos de seguridad, fijarse en metas de acuerdo a los diagnósticos de cada circunstancia y obviamente se han fijado unas metas en esta labor de articulación y coordinación entre todos los niveles de institucionalidad a nivel nacional y el departamental y el municipal o los municipales. De igual manera el secretario de gobierno del Valle se refirió al seguimiento electoral en varios municipios del departamento, donde se ha denunciado falta de garantías para los comicios del próximo 27 de octubre, entre los que se encuentra Tuluá. Primero estamos haciendo uso del espacio institucional que es el de la convocatoria de las comisiones de seguimiento y coordinación electoral en lo cual tienen asiento las autoridades responsables de garantizar el desarrollo normal del proceso electoral y la convocatoria a los partidos políticos, los movimientos y a los grupos significativos de ciudadanos para que ellos desde el control social se genere una sinergia que permita hacer un control eficaz y fundamentalmente garantizar la transparencia y que no se generen fenómenos de violencia que desafortunadamente se han venido presentando en el departamento del Valle. ¿Algunos municipios que hoy estén identificados que representen riesgos para los candidatos? La MOE, que es la misión de observatorio electoral, que es una organización no gubernamental quien elabora el mapa de riesgos, ha resaltado cierto riesgo de violencia y también por transparencia en el norte que es Cartago YUMBO, Tuluá, tiene también un riesgo de violencia, es decir, que aparecen calificados con riesgo de violencia alta YUMBO, el propio Cali también tiene calificado con riesgos municipios como Jandí y Florida son municipios que en este momento, recuerdo, están resaltados como municipios a los que hay que prestarle atención de acuerdo a este mapa de riesgos. Mediante acciones de control en el marco del plan choque cuarta fase construyendo seguridad la Policía Valle logró la incautación de 25 armas de fuego en zona rural del municipio de El Cerrito El desarrollo del plan choque en su cuarta fase, el que la hace, las paga y la nueva estrategia de la dirección de la Policía Nacional de Todos los Colombianos construyendo seguridad en cumplimiento a la ofensiva nacional contra el delito unidades de la seccional de tránsito y transporte del Valle del Cauca mediante área de prevención y seguridad en la vía Cali-Andalucía en el kilómetro 45, sector peaje del Cerrito, zona rural del municipio de El Cerrito se realizó señal de pare a un vehículo tipo camioneta en la cual se hallaron en la parte trasera 25 armas de fuego tipo revólver calibre 38L marca Smith-Watson y llama motivo de la incautación fueron las inconsistencias en el permiso de transporte El secretario del Bienestar Social del municipio de Francisco Girón informó que se ha terminado los cupos para la atención a mujeres víctimas de violencia sin embargo, ya se solucionó la situación para poder continuar con este programa que brinda apoyo de primera instancia a las femeninas de la ciudad que padecen este flagelo Sí, entre los meses de junio y julio se observó un incremento muy preocupante y considerable en la utilización de la casa hogar de acogida a la mujer que tú lo cuentas desde el año 2016 casi que los cupos destinados para el año se agotaron en esos dos meses digamos que es una noticia preocupante pero también es buena en el sentido de que la alcaldía tiene la capacidad de respuesta no solamente para las mujeres que nos llegaron durante el mes de junio y julio que fueron entre 20 y 24 sino también sus hijos menores a quienes protegemos y les damos una atención integral con eso demostramos que Tuluá es uno de los únicos dos municipios en el Valle del Cauca que cuenta con casa hogar de acogida a la mujer y tenemos la capacidad respuesta para una problemática que no es de esconder ha sido muy preocupante en los últimos años no solamente en Tuluá sino en el territorio nacional ¿Qué incidencia tienen en esas cifras casos de mujeres violentadas en el municipio del centro del Valle que tengo entendido atiende también el municipio de Tuluá? Bueno, estos casos que hablo son los atendidos solamente para Tuluá y también lógicamente se notó un incremento en los del centro del Valle que el hogar de acogida a la mujer en Tuluá presta ¿Cuál es el llamado de atención a la comunidad de hombres que sigan denunciando? porque eso también es producto de que la mujer se ha atrevido a denunciar pero también los vecinos, los familiares y digamos, repito que es una situación preocupante por el número elevado de mujeres en los dos meses pero también es motivo de alivio, digámoslo así de la capacidad respuesta que hemos tenido porque lo que estamos haciendo es también evitar en esa casa hogar de acogida que las mujeres sigan siendo víctimas de violencia interfamiliar ¿Cuál es el apoyo que se les brinda allí a través de ese programa? Bueno, el apoyo brindado en la casa hogar es un manejo integral desde su alojamiento, su alimentación la pedagogía para sus niños menores, o sea, hay profesores psicología, trabajo social y depende también de la capacidad de la mujer de respuesta y su buena intención y voluntad pues también hay un programa de búsqueda de ofrecimientos laborales y hay que recordar a las empresas tulueñas y centros y caucanas que la ley también los exime y les da un tratamiento especial en los impuestos para ese tema Vamos con los indicadores económicos en CNS Noticias ¡Gracias! Vamos a una pausa comercial Al regreso espere más información en CNS Noticias Las noticias que usted quiere ver Tramitar el pasaporte es sencillo, rápido y sin intermediarios Citas disponibles todos los días ¡Los esperamos! Centro Comercial La Estación, Torre B, Piso 1 ¡Gol! Parada, al fondo, gol ¡Gol! 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 ¡Gol equipo! ¡Gol equipo! ¡Gol equipo! ¡Gol equipo de mi tierra! ¡Golazo! ¡Salábrelo tu dueño! ¡Golazo! Por favor, déle tres un hombre D-I-O-S Dios ¿O sea que usted es el creador de todo? Sí ¿Por qué merezco su atención? ¿Acaso crees que no te la mereces? Señor, le voy a hacer una pregunta un poco indiscreta de la entrevista y que me causa mucha curiosidad ¿Por qué encuentro servida leche elato? Uno de mis hijos necesitaba alimento para sus animales y me dijo que en elato Tuluá podía conseguir alimento para los animales Me fui después para donde mis hijos elato le echería y me pedí un vaso de leche porque me encanta y de ahí pedí 40 litros para hacerme un mar blanco delicioso y esto es la historia Bien, señor, Dios o como se llame hasta aquí la entrevista Muchísimas gracias, mañana podemos continuar El Departamento de Idiomas de la UCEBA informa que se amplían las matrículas hasta el 12 de agosto de 2019 para los cursos de inglés, francés, alemán e italiano Programas para niños, jóvenes y adultos En el Departamento de Idiomas de la UCEBA podrás alcanzar hasta el nivel C1 según el marco común europeo de referencia Estamos certificados con las normas técnicas de calidad y con TEC Realiza la inscripción en nuestra página web www.useba.edu.co o llama para mayor información al 224-5101 El registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co En Óptica Italiana estamos de aniversario Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis Óptica Italiana, innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Regresamos con más información El empresario y dirigente del Centro Democrático en Tuluá, Robinson González y varios aspirantes al Consejo que lo respaldan como precandidato a la Alcaldía de Tuluá anunciaron hoy su adhesión a la campaña del candidato John Jairo Gómez Aguirre Manifestamos en la adhesión que el grupo Tuluá Lee que está enmarcando la legalidad, el emprendimiento y la equidad se sentó con el candidato Hay temas de su programa de gobierno y temas de nuestra línea de pensamiento de Tuluá Lee que se unifican, que se unen Hablamos de la zona franca, hablamos de la promoción de Tuluá en la capital del país Hablamos de los proyectos que tienen que salir de la iniciativa gubernamental acompañados de la iniciativa municipal Eso nos permite soñar con los temas del paraíso, con los temas de la organización San Francisco La intervención del gobierno nacional es muy importante en este municipio y el propósito de nosotros es apalancar todo ese conocimiento que tenemos desde el gobierno nacional esos amigos que tenemos desde el gobierno nacional para que Tuluá sea la Tuluá de la gente para la gente Vemos el Centro Democrático fraccionado prácticamente en dos opciones una de las salas importantes que preside usted el senador Harold Suárez pues estará mañana ya oficialmente anunciando también el respaldo al candidato ¿No vulnera de alguna manera la lista del consejo o continúan en la misma línea? Mira, ayer tuve la oportunidad de ser entrevistado por su GED en su programa de gente con voz y este es un llamado que se le hace a la lista del consejo ya las campañas políticas han tenido su fin en lo que tiene que contextualizar candidatos a la alcaldía hoy hay una propuesta de candidatos hoy la gente tiene libertad en nuestro partido para elegir ya están definidas las líneas mañana el senador John Harold también lo estaremos acompañando John Harold ya estará al grupo Tuluá acompañando masivamente esta manifestación de aprecio pero sobre todo programática el senador John Harold que ustedes conocen que es un gran educador que es una persona muy acuciosa en los temas de educación un senador que pertenece a la Comisión de Seguridad Nacional en la Comisión Segunda del Congreso de la República que es su vicepresidente mire el tipo de personas que están acompañando esta campaña John Harold el Centro Democrático lo abraza le tiende la mano de amistad pero también le genera una gran responsabilidad y un gran compromiso de ciudad usted entiende que a este partido lo acompaña el gobierno nacional y el compromiso que tiene el gobierno nacional en áreas de que ustedes lleguen a la alcaldía también es un compromiso de ciudad con este gobierno el candidato del movimiento de la gente para la gente John Jairo Gómez Aguirre dijo recibir el apoyo de este sector del Centro Democrático con mucha humildad y se comprometió a unirse a los postulados que desde Tuluá ha defendido Robinson González en su deseo de servir a la ciudad claro la llegada del precandidato del partido Centro Democrático el ingeniero Robinson González al proyecto político de la gente para la gente nos llena de compromiso de trabajar en proyectos para el bien de la ciudad y me llena de pues de mucha responsabilidad de hacer las cosas muy bien con esta adhesión usted habla de nuevos temas que piensa apropiar en su campaña bueno en su trabajo de ser alcalde del municipio de Tuluá claro temas que desde hace muchos años desde el año 98 que pude interactuar por primera vez con Robinson González el tema de la zona franca que venimos soñando desde esa época zona franca es que de esa época acá la legislación ha cambiado y ha dado más facilidades para que en Tuluá pueda haber una zona franca la doceava del departamento y sea uno de los municipios de Colombia que cuenta con zona franca ya que tiene todas las condiciones y bendiciones geográficas para tenerla ¿Platea usted el tema de la seguridad como un tema recurrente y casi cíclico en Tuluá? Sí, los que hemos sido servidores públicos con orgullo lo digo yo que estuve en Secretaría de Gobierno tres años sé muy bien que el tema no es de combatir solamente con fuerza pública esa es una estrategia pero para poder acabar con ese ciclo de violencia que hace más de 50 años Tuluá maneja entre 90 y 100, 110 muertos al año tiene que haber intervenciones integrales en las zonas donde históricamente se producen estos grupos que generan violencia en la ciudad de Tuluá Con Jairo, mañana también se anuncia una nueva decisión de otra parte del Centro Democrático con Jairo Suárez Gran senador, exalcalde de UGA dos veces si fue elegido dos veces por el pueblo de UGA es porque lo hizo bien un gran educador, alguien que yo respeto y conozco mucho desde la ausencia en la UCEBA El grupo de Centro Democrático que hace su adhesión hoy también tiene como uno de sus pilares fundamentales la equidad desde el municipio Claro, es que nos une a ello eso es lo lindo de la política por eso me enorgullece hacer política como la hacemos nosotros nos encontramos personas que soñamos la ciudad que queremos la ciudad y que propendemos por lo mejor en la ciudad John Jairo Gómez Aguirre, candidato a la Alcaldía de Tuluá continúa con las visitas a los barrios del municipio en esta oportunidad se encontró de frente con dos problemáticas que presenta el corazón del valle En su transitar por las calles de la Villa de Céspedes el candidato a la Alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre acogido por la comunidad en esta ocasión en el barrio Bolívar conoció de cerca las principales necesidades de los tulueños Por los discapacitados, lo primero que yo le pido es que ayude a los discapacitados porque tengo una niña discapacitada y no tengo ninguna ayuda por eso El candidato someramente comentó su estrategia para darle apoyo a esta población vulnerable de Tuluá Vamos a tratar de establecerla de acuerdo a la discapacidad de la persona Sin embargo, al avanzar en su recorrido una ciudadana afectada por el empleo informal manifestó su caso La curiosidad mía es, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo soy vendedora ambulante y yo tenía un puestico fuera de la terminal y nos lo hicieron quitar Luego cogí un triciclo a vender, así como vendedora ambulante no nos dejan trabajar en el centro, no podemos pasar por ahí hemos sufrido mucho a causa de esa decisión que tomó el señor alcalde que hay actualmente porque nos toca a las afueras del centro Con emprendimiento, nuestro tema son los programas como Valleín y Banco Social implementados en Tuluá En el programa de gobierno se han explicado Un emprendimiento de estos genera por lo menos dos empleos y dos empleos generan sustento para un hogar en el tema del emprendimiento Y en el tema de los vendedores ambulantes yo siempre he dicho, cada vendedor ambulante soluciona un tema de empleo en una casa y lo que la norma nos exigió fue reubicarlos, más no desalojarlos Son dos figuras diferentes La reubicación implica buscarle un sitio donde sus condiciones económicas no se mermaran Esa es la idea, con cada uno de ellos de acuerdo a su producto ir buscando la solución adecuada para su sustento ¿Y usted como vendedora, qué solución esperaría entonces? Que nos permitan volver a trabajar porque no tenemos casa propia necesitamos trabajar para sobrevivir y sostener nuestras familias De esta manera, el candidato de la gente para la gente conoce de cerca las necesidades de la población permitiéndose a sí mismo escuchar a los ciudadanos Vamos a una pausa comercial Al regreso espere más información en CNC Noticias En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle Además apoyamos también la educación rural a través del PER beneficiando a 53.705 estudiantes con procesos de formación Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Zona enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Autoservicio y supermercado El Campesino Nos prefieren por tradición y economía Donde sí es más barato Venga y compruébelo Autoservicio y supermercado El Campesino Cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio Ventas al por mayor y al de tal Recibimos todas las tarjetas débito y crédito Bonos BitPass Isodezzo Pass Domicilio totalmente gratis Marcando el teléfono 224-4272 Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 esquina Y en la carrera 21 con calle 29 esquina Educación superior La UCEBA informa que están abiertas las inscripciones para la especialización en gestión de la calidad y normalización técnica Plazo máximo hasta el 10 de septiembre de 2019 Modalidad presencial Viernes de 6 y 30 a 9 y 30 pm Y sábados de 8 am a 3 pm Duración 2 semestres Aplica descuento para egresados UCEBA y por certificado electoral Esta especialización es en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira Informes en nuestra página web www.useba.edu.co Teléfono 224-2202 Extensión 111 O al celular 315-394-5747 UCEBA Institución de Educación Superior Sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional UCEBA UCEBA Una institución para llevar en el corazón Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia O disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía A 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos nos encanta Calizado Rómulo El verdadero bienestar para sus pies Llegó al Centro Comercial Tuluá La marca especialista en calzados anatómicos y flexibles Con correas ajustables Y cierre mágico para la variedad de empeines Con gran variedad de líneas para toda ocasión Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá La 14 El candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido Alianza Verde Marco Arbeláez En compañía de ejecutivos departamentales de esa colectividad Se refirió en rueda de prensa al anuncio de disidencia del excandidato al consejo Por ese mismo partido César Ariza Hoy como líder del partido Alianza Verde En Tuluá Solamente quiero hacerle un llamado Al concejal que ostenta La credencial por el partido Alianza Verde A que reflexione un poco Porque aquí tenemos que pensar por encima Por encima de todo el partido Por encima de toda nuestra ciudadanía Nosotros no podemos estar pensando únicamente En temas personales Porque hoy tenemos que transmitirle a nuestra ciudadanía Precisamente que queremos hacer las cosas De una manera diferente Si bien es cierto durante las últimas semanas hemos venido Desde que se tomó la decisión De que el partido me diera la posibilidad De ser el candidato a la alcaldía de Tuluá Durante estas últimas semanas César Ariza ha tomado una postura En la que le manifiesta a la comunidad Su descontento con la decisión tomada Pero a la misma vez se surtió un proceso En el que estuvimos Donde se fijaron unas reglas claras de juego Donde se fijaron unas posturas claras como partido Para otorgar este aval Y que llevaron a que finalmente el partido Tomara la decisión de darme su aval Yo que le digo al concejal César Ariza Esa que ya que hoy tomó la decisión De irse del partido de Alianza Verde De estar en una candidatura distinta A la que el partido tomó la decisión Pues finalmente creo que vale la pena Por ética, por principios Tomar la decisión de permitirle Que alguien que realmente ostenta Esa posición Y que sigue aspirando al consejo de Tuluá Para que pueda estar en representación del partido Porque nosotros tenemos que tener claro Que los procesos políticos representan Es personas Pero personas en el común En el colectivo No atendiendo intereses personales ¿Cómo cree que lo va a afectar La deserción de Ariza del Verde? No, pues realmente Esto es un proceso Que nosotros hemos venido liderando Todos saben que cuando arrancamos la campaña Iniciamos nuestro movimiento Despertando la conciencia ciudadana Para que participe en los procesos electorales Ahora que el partido de Alianza Verde En su gran mayoría Toma la decisión de respaldarme Hoy que tenemos una lista del consejo De 15 candidatos al consejo Donde la gran mayoría Ha manifestado ya su intención de apoyarme Que ha empezado ya a hacerlo Mediante reuniones Y acompañándome en los diferentes recorridos de Tuluá Creo que realmente Cada quien aporta lo que tiene Para su partido Pero indiscutiblemente nosotros Para ganar la alcaldía de Tuluá Lo vamos a hacer con o sin esta persona Para ganar la alcaldía de Tuluá Que es lo único que necesitamos La gran mayoría de tulueños La gente honesta y decente La gente que no vende su voto Que no vende su conciencia Que no la canjea Por compromisos personales Que realmente lo hace convencida Que este municipio tiene que salir adelante Cada quien toma las decisiones políticas Que le corresponden Afortunadamente la democracia hoy Nos permite tomar las decisiones Que más nos identifican Y creo que cada quien está en el lugar Que le corresponde Aquí quienes están La gente honesta y decente Y por eso aprovecho la oportunidad Para invitar A que la comunidad tulueña Respalde con ahínco No solo la candidatura De Marco Arbeláez A la alcaldía de Tuluá Por este Girasol Y la DL Del partido liberal Sino que acompañemos Con toda la contundencia Del partido de Alianza Verde Porque es un partido íntegro Un partido de personas Que representan la comunidad En todas sus dimensiones Vamos a estar promoviendo La lista del consejo de Tuluá Para que ojalá El partido de Alianza Verde Sea el partido más fuerte De estas elecciones Y empecemos a ocupar Esos espacios Dentro del consejo municipal Para que personas Que no ven la política Desde el interés colectivo Sino desde el personal No estén ocupando Un asiento allí Usted está mencionando Que promueve el listado De los aspirantes Del consejo por el partido verde Pero todo para indicar Que todos no le están Promoviendo a usted Que todos no le están Con marco Esto fue un proceso Que no fue fácil Para todos Nadie es un secreto Que en los partidos políticos Se tratan de meter personas Que están en otras candidaturas El partido de Alianza Verde Se hizo un proceso Y trató de ser muy minucioso Y logró identificar Muchas personas Que estaban en otras campañas Pero que querían Indiscuirse dentro del partido De Alianza Verde Afortunadamente Se escogió un listado En el que con la gran mayoría De ellos Se podían entablar un diálogo Y ya estamos organizando Una agenda de trabajo En los próximos días En el transcurrir de esta semana Incluso vamos a reunirnos Ya como colectivo Los 17 candidatos Perdón Los 15 candidatos Al consejo Que quedaron Después de la renuncia De estas dos personas Para que podamos Nosotros avanzar Firmemente En los recorridos por Tuluá ¿Qué queremos hacer? Es aprovechar En estos recorridos por Tuluá Donde la gente Está esperanzándose En que como alcalde De la ciudad Pueda llegar a hacer las cosas bien Participa En el proceso De consejo También Para que estas personas Que están en esta lista Puedan llegar Al consejo de Tuluá Y que ayudemos A construirlo Mancomunadamente Ese futuro de Tuluá Yo aspiro a que los 15 candidatos Al consejo restantes Que quedan en la lista Al consejo de Tuluá Por la Alianza Verde Acompañen este proceso Hoy ya varios Pues hace la semana anterior Tuvimos la posibilidad De tener aquí En esta sede 7, 8 De estos candidatos Muchos de ellos También comprendemos Que muchos de ellos Pues todos laboran Y a veces no compaginamos Por Cuando nos cruzamos Por algunos horarios Laborales O algunos compromisos obtenidos Pero hoy Estamos convencidos Que podemos liderar Esta candidatura Con la lista del consejo Completamente Por su parte El ex candidato Al consejo Por el partido Alianza Verde César Ariza En el programa matutino Gente con Voz Que dirige y presenta Nuestra directora De CNS Noticias Sugey Patiño Explicó su versión De los hechos Y dijo Que está seguro De que no está Incurriendo En doble militancia Estas fueron Aparte De sus declaraciones En la entrevista En vivo Usted está O no está En doble militancia Porque al usted Seguir siendo Concejal del partido Verde Porque sigue siendo Concejal O sea usted no renunció Al partido Sino a la candidatura Pero entonces Usted sigue siendo Del partido Verde Pero está apoyando John Jairo Gómez No tiene Una doble militancia Que es como lo que Han querido dar a conocer Yo A mi juicio Y con lo que nosotros Hemos hablado Y con los abogados Y con varios Senadores Del partido Verde Y gente del partido Verde Yo no estoy Incurriendo en doble militancia Primero Si alguien Incurrió en doble militancia Fue la dirección Nacional Por escoger una persona Que es del partido Liberal Y no del partido Verde Partamos desde ahí O sea yo no estoy En doble militancia Si vamos a hablar De doble militancia Si vamos a hablar De doble militancia Al señor que le hicieron Al candidato que le hicieron El favor en Cali Él no apoyó A Sergio Fajardo En primera vuelta Él apoyó A Petro Siendo senador Del partido Verde Si Entonces si vamos a hablar De doble militancia A ese señor Ese candidato En Cali Decidió Dar el aval En otro lado Si Y no hace esta regliza Por ser Fajardista Que porque soy De Sergio Fajardo Entonces En donde está La doble militancia O sea Me van a aplicar Doble militancia Cuando me están enseñando Desde Bogotá Hacer las cosas así Entonces Y Yo también Tengo mis derechos Yo tengo el derecho De ser elegido De elegir Y de ser elegido Es un derecho Que yo tengo Yo tengo derecho Ah Otra cosa Es que Yo esté Como candidato Por eso renuncié Como candidato Si yo sigo como candidato Al consejo Ah y si le dicen Que es doble militancia Es doble militancia Y me trae a mi Un problema futuro Ni el tremendo Ahora Como es posible Que la semana pasada Me reúnan a mi Ocho candidatos Al consejo Del partido verde Y me digan César Díganos usted Para donde va Para donde usted diga Nosotros vamos Y hoy en día Miren la rueda De prensa De ayer Cuantos candidatos Al consejo Del partido verde Había No había Ni cinco Como tres O dos Y téganlo por seguro Que esos tres O dos Fueron por miedo Por convicción Cuanto había Por convicción Y ese es el problema O sea Si a mi Si iban a hacer Una rueda De prensa Iban a traer Gente de Cali De Bogotá De Estados Unidos De Hungría De Alemania De las Naciones Unidas Para que César Ariza Apoya un candidato Obligado Porque no tiene ideas Porque no tiene argumentos Porque no tiene hoja de vida Porque no tiene experiencia Y que yo Por ser concejal Del partido Tenga que apoyarlo Pues me declaro En decidencia Yo apoyo Es que mire Yo he dejado atrás Desde el momento Que a mi Me usurparon Mi oportunidad De ser alcalde De la ciudad Yo dejé Todos mis egos Atrás Con un dolor Con una desesperanza Terrible Yo dejé Todos mis egos Atrás Y mis intereses Personales Y yo dije Aquí lo que está en juego Es la ciudad Aquí lo que importa En este momento Es Quien va a ser El primer mandatario Venga Si era el candidato Del partido verde Obviamente Que hubiera sido él Si a mi me hubiera pasado Lo que hubiera pasado Y el candidato Del partido verde Tiene esa connotación Tiene esas características Que le permita Dirigir la ciudad Dirigirla De una forma correcta Con experiencia Con sus ideales Con un buen programa De gobierno Tiene que ser él Pero de todos Los candidatos Que yo vi A mi El que Mejor Tiene su hoja de vida El que mejor Tiene su programa De gobierno El que más estructurado Está El que tiene Mayor la experiencia Esa humildad Que tiene Para recibir A los tulueños Para recibir la ciudad Como primer mandatario Para mi John Jairo Gómez Aguirre Vamos a una pausa comercial Al regreso Esperen los deportes En CNC Noticias Salió Excelente Definitivamente Hoy es el día Voy a comprar La lotería del Valle Betuli ¿Vos ya la compraste? Pero claro Si todos los días Es el día de mi suerte Y voy para el premio Los 5 mil millones de pesos Además Tenemos muchas oportunidades Para ganar Así que va ¿Vamos a qué? Vamos a gozar Vamos a ganar Como te gusta Con los LM en Black Juega todos los miércoles Lotería del Valle Cambia tu vida Promociones en Clínica OrtoAdvance Ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa Implantes orales desde 890 mil ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204 Pide tu valoración gratis Calle 27, número 3108 Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Que Libanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E Hijos En el cual contamos con Argos La mejor marca de cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos al centro Y norte del Valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía Bueno, bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias, camisillas, batolas, camibusos Pantalones, sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tiene su ropa Hola mamá Sí, por fin me pagaron la quincena Y puede comprar una olla arrocera Una vajilla Una licuadora Y una plancha espectacular ¿Dónde? En Almacén Todo Sí, en Almacén Todo Con artículos de buena calidad Y en las mejores marcas Ventas al por mayor y al de tal Visítanos Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Almacén Todo En Tuluá Valle En Hermes Car Contamos con flota propia de auto De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350 887 7766 320 688 4650 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Regresamos a CNS Noticias Con los deportes El karate Dúe y Tuluá Está de fiesta Un gran recibimiento Tuvo Carlos Alberto Sinisterra Tras coronarse campeón En los Juegos Panamericanos 2019 En esta disciplina La familia karateka Emocionados y orgullosos Recibieron a la máquina Que representó a Colombia En los Juegos Panamericanos 2019 Llevados a cabo en Lima, Perú Carlos Alberto Sinisterra Se llevó una grata sorpresa Por parte de todos sus seres queridos No, la verdad no me lo esperaba Una sorpresa Pensaba por ahí Si al recibimiento Quiero hacer algo más pequeño Me gustaba pues más como Las cositas entre nosotros Pero nada, nada feliz De ver pues a esas personas acá Contento que se nos dio Habíamos trabajado duro para esto Venimos Digamos que con los procesos claros Trabajando fuerte Yo, mis compañeros Digamos que tampoco Nunca han tenido pues una negativa Cuando necesito Cambiar algún horario de entreno Más temprano, más tarde Siempre están ahí Entonces Bonito, bonito que se dio Una victoria que se veía imposible Tras una lesión en los meniscos Pero en Kumite se le olvidaron los dolores Y venció a uno de los rivales más temidos Estados Unidos Se venía soñando hace rato Esto Por ahí Nos había hecho el esquí En el proceso pasado En el 2015 Que teníamos la posibilidad De ir a clasificar Pasaron cosas pues Por las que no se puede Pero gracias a Dios Esta fue Y aquí estamos En su cuello Reposa la presea de oro Por la que con tanto amor Y sacrificio luchó Y hoy con una sonrisa En el rostro La luce Hay que seguir soñando Seguir soñando Importante Soñar en grande Y cuando le llegue La oportunidad Nada más que aprovecharla Es disfrutar el momento No es solo Digamos que llegó A ir con presiones O lo que es esperando Sino que Que se disfruten Fue por lo que soñaron Hay que disfrutarlo Cuando llega el momento El alumno supera Al maestro Omaira Castro Entrenadora del medallista Carlos Alberto Sinisterra Ha acompañado al deportista Desde sus inicios Y hoy celebra Junto a él El triunfo Omaira Castro Ha seguido cada paso En la vida deportiva De Carlos Alberto Sinisterra Su voz de aliento Y exigencia En cada momento Hoy en su corazón Solo hay alegría Y orgullo Por su aprendiz Al que recuerda Con mucho amor Es una persona Muy humilde Trabajadora Es un guerrero Que no ha descansado Desde que empezó Desde los 12 años A trabajar por un sueño Yo creo que este resultado Es un trabajo De muchos años Del esfuerzo Que él ha hecho De la dedicación De todo el trabajo Que hemos venido haciendo Paso a paso Desde el 2017 Cuando quedamos Subcampeones En Juegos Bolivarianos Empezamos a soñar Con Juegos Los Juegos Olímpicos 2020 Y hoy que ganamos Juegos Pana Estamos muy cerca Entonces vamos a seguir Trabajando muy fuerte Para lograr un sueño Que siempre hemos tenido Sinisterra Había perseguido este sueño Durante muchos años El cual hoy Se materializa Muy contentos Demasiado La alegría Es muy grande El ver Que el trabajo De tantos años Ahora se ve recompensado Con esta medalla de oro Muy muy contentos De verdad En todo proceso Para alcanzar la gloria Se presentan adversidades En el camino Y aunque en un momento Se nublaba la posibilidad De alcanzar la victoria Su fe siguió intacta Estábamos trabajando Muy fuerte El año pasado Que quedamos campeones De Juegos Centroamericanos Nos preparamos muy fuerte Con miras a esta medalla Entonces sí Lo habíamos trabajado Lo habíamos soñado Y Dios nos dio este triunfo Muy merecido Para Sinisterra Como Carlos Alberto Que cumple el sueño De ganar en los Panamericanos Existen más jóvenes En Tuluá Que siguen sus pasos Y esperan su turno Para dar esa misma alegría En el deporte Vallecaucano Hubo un momento Donde Sinisterra Presentó varias lesiones De hecho Antes Dos días Antes De participar En Juegos Pan Se lesionó La rodilla Tuvo un problema El menisco Tuvo un pellizco En el menisco Lo lograron tratar Entonces hubo un momento En el que creíamos Que no iba a poder participar De Juegos Panamericanos Porque allá En la concentración Se lesionó Dos días antes Pero gracias a Dios Lograron recuperarlo Y así poder participar Y darnos la gloria del oro Tenemos varios deportistas Aquí en Tuluá Que hoy por hoy Vienen dando Grandes logros Recordemos De que tenemos Cuatro deportistas Clasificados A Juegos Nacionales Este año En Cartagena Hay dos niños Que están listos Para viajar Al Panamericano En Guayaquil Ecuador Dos juveniles Que es Víctor Granada Y Alejandro Victoria Entonces hoy por hoy Karate Tuluá Viene dando Muy buenos triunfos Venimos trabajando Muy fuerte Para ser los mejores Hasta aquí los deportes Vamos a una pausa comercial Al regreso Esperen más información En el Valle del Cauca Hemos realizado Una inversión Nunca antes vista Para garantizar El bienestar Y la educación De nuestros niños ¿Quieres conocer El trabajo de corazón Que estamos haciendo? Impulsamos estrategias Para evitar La deserción escolar Gracias al PAE 371.765 menores Tuvieron acceso A un suplemento alimentario En sus colegios También entregamos 268.247 kits escolares Para que puedan estudiar Adecuadamente Y 300.000 estudiantes Recibieron zapatos escolares Para ir a clases Iniciamos la construcción De 12 colegios 10 Para brindar mejores condiciones A los estudiantes Logramos con los más porras Que 245 estudiantes De estratos 0, 1, 2 y 3 Se beneficiaran Con becas En la Universidad del Valle Además apoyamos También la educación rural A través del PER Beneficiando a 53.705 estudiantes Con proceso de formación Seguiremos con nuestro Trabajo de corazón Para hacer realidad Los sueños de los niños A través de la educación Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 925-0973 Celular 316-986844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio En la Universidad de La Tierra En la Universidad de La Tierra De la Universidad de La Tierra Seguiremos con nuestro El Departamento de La Tierra Buenos días, vengo a reclamar mi chancecito, buenos días caballero, vengo a reclamar 500.000 pesos que me gane con el 2507 y Chontico A, el 2507, yo también jugué el mismo número, ay lo felicito mi hermano, yo vengo por 20 milloncitos, tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas, acércate ya a cualquier punto gane y juega, aplica descuentos de ley. Ponele mango, biche, sal y limón, ponele noche, salsa y levante, ponele todo eso y mucho más, que blanco, le pone el sabor, ponele sabor, ponele blanco. Apostamos por el desarrollo, realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando, construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes. Pronto la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá, juntos por la transformación de la ciudad. Regresamos con las noticias, el barrio La Esperanza segunda etapa se encuentra de fiesta celebrando su aniversario número 35. Durante esta semana, el barrio La Esperanza segunda etapa ha estado de celebración. Los 35 años de fundación del sector ha unido a la comunidad en una sola fiesta, en el cual han tenido eucaristía, desfile y cine para los más pequeños. El miércoles tenemos la noche de hora, noche de boleros y hora de teatro con el grupo de tercera edad del barrio. El jueves tenemos encuentro de DJs, una batalla de DJs para los jóvenes. Y el viernes noche de melómanos, para los que les gusta la salsa, el barrio es muy salsero, entonces tenemos una cantidad de melómanos muy buenos. No terminamos, seguimos el sábado con la viejoteca, la verbena que es la viejoteca, el reinado, tercer reinado, el barrio La Esperanza, Señorita Esperanza, y terminamos el domingo con la noche romántica. El sábado en la tarde, perdona que me lo salte, tenemos la actividad con los niños. Tenemos actividad toda la tarde con los niños, viene el payaso regalito, y vienen muchos patrocinadores que tenemos, como los que vemos aquí en el BAC, que hay mucha gente que nos ha colaborado. Se unía toda la gente, esa es como la oportunidad que tenemos para ser todos como junticos. La invitación se extiende a todos los tulueños, y de esta manera se acerquen por estos días al barrio La Esperanza, segunda etapa, y disfruten del reinado y demás actividades programadas. El señor Héctor Darío Madrid Henao desapareció en la madrugada del pasado domingo 11 de agosto. Salió de su casa en el barrio Los Álamos, en Cali, y no ha regresado. Héctor Darío está diagnosticado con epilepsia severa, mide 1,65, tiene ojos café, vestía una pantaloneta blanca y llevaba unos zapatos deportivos. Cualquier información comunicarse a los teléfonos 312-864-2788 o al 314-364-6987. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook, o en YouTube como Teluro Producciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!